hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo ya estamos acá en lo que es el desafío limitado nuevamente pero vamos antes acá a mi vídeo anterior para ver a todos los que mandaron solito que son un montón son como 53 así que vamos a ir haciendo esto un poquito un poquito rápido voy a extender esto hacia acá si me deja ir hacia abajo perfecto no así vamos a ir mandando saluditos a lo que es en este caso a quimercito hc laguna de perú dice bueno salito para vos para lord freddy para andrés fernando benítez ramírez salito para vos también para álvaro villa saluditos para maria alejandra ortiz de venezuela y para edinson gaitán salito para vos también para noemí leyva saluditos para vos también desde el salvador para alejandro reinoso saludito para vos también para lo que es el luis rizzo saluditos desde méxico dice lo es vidal vidal saluditos para vos desde donde está él pero bueno nos da su formación hay muchas gracias germán quinto saluditos para vos también para lo que es el george michael ríos ocampo saluditos para vos para lo que es en este caso milunares que bueno está abriendo un canal también de lo que es en este caso bloque así que bueno vayan a seguirla en este caso si les gusta ver blogs raúl mendoza salito para vos también para lo que es migrito gonzález de argentina siempre un abrazo presente para rusita díaz también desde colombia un beso un abrazo muy grande para lo que es emmanuel isla saludito para vos desde méxico para anton martínez de la plata buenos aires argentinos salito para vos para josé arbrey martínez saludito para vos para carlos francisco murillo martínez saludito para vos para jesús nicolás davillo chilinos un abrazo para vos también muchísimas gracias y ahí nos pide consejo ahora lo vamos a responder martín luna un abrazo para vos para susito cáceres desde venezuela un abrazo siempre presente también brisa colman nueva no la había visto nunca así que bienvenida al canal brian armentero salito desde cubo un abrazo para mi hermano muchísimas gracias por el esfuerzo que hacemos la condición en la que están en la gente de cuba así que para conectarse a internet ya es algo complicado así que muchísimas gracias por tu esfuerzo para jon tirado un abrazo para vos también para lo que es en este caso bien almirón para lo que es jordan yañez saluditos de venezuela para maverick saluditos para vos también fernando champa saludito desde bolivia y un abrazo para vos para jesús nicolás davanillo exactamente davanillo chilinos que ya lo había nombrado si no me equivoco desde buenos consejos no me decían dónde sigue bueno un abrazo para vos después acá alex parrilla saluditos para vos para cicero ferreira desde brad si un abrazo obligato mi hermano un abrazo para vos también para palermo miguel un abrazo para vos también para iber nilo vázquez que vara para el duro de r para carlos alberto domínguez díaz saludito para vos dices de colombia reino 1065 así un abrazo para vos también para juan carlos paniagua desde república dominicana un abrazo para vos con toda el sabor y el caribe ahí presente luis ponce un abrazo para vos para saf maubi me no muy va así desde bolivia un abrazo para vos para dulas alegre desde guatemala con sube el más pro desde guatemala también para junior miranda saluditos para peluca guayman desde buenos aires para actor lobato desde venezuela wilmer rafael paez rodríguez saluditos desde venezuela también cicero ferreira ya lo había leído para félix germán cpedamar que saludito para vos después tenemos lores móvil hay un saludo dice jose gutierro dice desde colombia un abrazo para vos también reino del dice gremio los vengadores 3000 fantasma xd y tenemos el papá dice un largo que dice un nuevo héroe bueno un abrazo para vos también vamos a subir esto así lo pueden ver ustedes ahí está yo fui o sea que van a ver todos los saluditos no jose carlos sánchez un abrazo para vos para unicornio y para ser un abrazo para todos chicos muchísimas gracias por la participación así que entramos directamente acá lo que es el desafío delimitado en este caso a todo vapor donde va a estar haciendo ya la etapa número 2 de mapobot para conseguir este caso una medallita más de lo que es el mapobot o map en este caso no ponemos desafiar vamos a salir un poquito acá nos enfrentamos contra lo que es este caso por por real más que bueno no nos dice nada en particular después tenemos esto que van a hacer una especie de tanque también siempre están dispuestos a hacer lo posible por eso va a sonreír no nos habla de que haga nada en especial también lo mismo acá los mantuvimos y creo que estos son los que tenemos que tener más cuidado los que aparecen al fondo que van a ir haciendo daño después estos tres son simplemente tanques y estos que lo que hacen es devolverle la salud así que obviamente tenemos que acabar con estos dos antes que nada nos vamos a tener que llevar todo esto que dice que todos los seres tienen que sobrevivir tenemos que llevar sí o sí a lo que es vapor tenemos que llevar en este caso arrastradora y nos va a dar un tanquecito así que tenemos bastante daño acá así que con esas cosas vamos a poner directamente luchar muy bien ya estamos acá dentro de la selección de ebres así que acá vamos a estar llevando a nuestra primadona de toda la vida la sanadora y creo que una opción bastante importante acá a la hora de atacar o de recibir estos ataques es que vamos a recibir mucho daño del otro lado entonces como ya tenemos demasiado daño acá con lo que es rastreadora con lo que es en el cañoncito creo que acá una buena opción es llevar otro tanque más y creo que voy a estar metiendo a sparky que tengo daño de área también así que tengo estuneo con él creo que me puede ser bastante bastante útil no con esta formación ponemos directamente desplegarla bien fíjense que lo más importante son los que vienen llegando en el fondo que son estos dos duendecitos que le devuelven salud al enemigo son simplemente ellos dos nada más voy a curar y una vez que los saquemos de la pantalla a ellos dos ya directamente no me voy a preocupar ahí ya se fue uno y creo que queda uno en el fondo que se terminó de morir así que obviamente ya voy a quedarme simplemente arriba de la curación nada más y a ver si necesito curar o no que necesito curar pero ya no creo que toque ningún otro cuerpo que como pueden ver ya quedan muy poquitos hay en el fondo hay uno de los duendecitos que está todavía devolviendo salud pero no pasa nada quiero que se carguen mis supremas así que acá no voy a tocar directamente nada solamente voy a tocar la curación en el caso de que haga falta no está siguiente 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 bien ahí está ok bien queda simplemente una como pueden ver todas supremas cargadas es lo más importante siempre una vez que ustedes se ocupan de los que devuelven salud y los que hacen daño que siempre están en la parte del fondo ahí si nos vamos a dejar pegar porque como pueden ver no va a permitir cargar los supremas así que eso es sumamente importante en todos los desafíos limitados no siguiente bien acá lo que están haciendo daño están en el fondo así que espero que lleguen una vez que se detuvieron ahí está voy a agarrarlos a todos metemos daño ahí meto daño hacia acá con él porque con rastreadora no voy a llegar a pegarle a él entonces directamente lo que hago es agarrar a estos de acá con eso y con ella directamente al último no ahí está y con esto ya me sacó encima a los sanadores simplemente curamos como les digo para dejar que después no vayan pegando los tanquecitos ya sanadores no van a venir así que no se preocupen nadie les va a devolver salud a esto entonces a medida que les vayamos pegando se van a ir poniendo solo no ahí está ya tengo prácticamente una suprema cargada acá ahí está 1 2 3 4 y ahora la quinta creo que la voy a tener ahí perfecto 5 supremas cargadas nuevamente como pueden ver una muy buena situación siguiente ok acá y esperar que se junten todos ahí está meto daño hacia acá porque como pueden ver tenemos la siguiente situación tenemos tanques de ellos en la parte delantera en el medio sanadores y en la última parte los que hacen daño así que acá agarró a dos sanadores y a dos de los que hacen daño meto daño ahí y acá con esto creo que puedo terminar alguno de los sanadores no ahí está perfecto acá me quedo no vivo lo terminamos de liquidar y con esto agarró al que le queda menos vida que es este de acá no me interesa más que nada ese que está ahí solito ese es el que me interesa no pero bueno mientras con agarrar a otros obviamente mucho mejor no así que agarramos a 3 de ahí no porque me guardo un poquito la curación bien ahora sí puedo ir a curación porque ya tengo acá esto prácticamente disponible y eso me va a permitir que cuando se acerquen esta oleada de sanadores a esta vez para que se hacen un poquito más ahí está ahora que se acercará meto acá es muy importante eso que no se apresuren a tiro los poderes esperen a que lleguen los sanadores a esa exposición para poder liquidarlos no ahí está fíjense ya nos sacamos a prácticamente todo nos queda simplemente un sanador así que con esto lo terminamos de eliminar ok acá metemos un estuneo en general perfecto y eso me va a permitir justamente poder llegar a alguno de los siguientes poderes y poder curar no porque si no obviamente me hubieran matado no ahí está me permite curar sanadores ya no hay simplemente una de las máquinas que está en el fondo nos lleva a pegarlo así que bueno lo voy a tirar esto acá adelante y ya con eso creo que terminamos la partida de una forma bastante 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 bien bastante firme podemos bastante solidad no fíjense que no estamos recibiendo prácticamente daño nos queda simplemente una máquina que ahí se termina de morir y terminamos de pasar la pantalla muy muy simple como pueden ver así que está perfecto tenemos una dos tres cuatro cinco requisitos cumplidos siguiente hay detalles completado el desafío limitado estapa número dos y que bueno no te pierdas mañana 10 de la mañana de argentina va a estar sacando otro vídeo con otra formación free to play y otra con lo que es en este caso héroes que ya hemos ganado otro desafío limitado para aquellos chicos que llevan un voto dentro del canal así que bueno si te gusta este sirvió dejando un comentario acá abajo y si no te suscribiste me tiró un cabezazo el botón rojo que está apareciendo por acá y suscríbete papá yo soy el que estamos viendo mañana para qué para la etapa número 3 chau